Navajas reduce su deuda pero sigue siendo el segundo municipio más endeudado de España por número de habitantes. La localidad valenciana de Vallada y la castellonense de Navajas continúan siendo a 31 de diciembre de 2021 los dos municipios con más deuda por habitante de España. Ambas poblaciones han reducido su deuda respecto al año anterior cuando ya ocupaban las mismas posiciones. En 2019 era Navajas la que más deuda soportaba mientras que Vallada ocupaba la tercera posición. En el caso de Vallada el municipio más endeudado con una deuda de 9.121 euros por habitante el origen de la deuda es un proyecto fallido de polígono industrial que impulsó en los años del boom inmobiliario en 2004 su entonces alcalde Fernando Giner que también fue presidente de la Diputación de Valencia. El polígono Valparc tenía un presupuesto de más de 40 millones de euros para una población cuyo presupuesto anual era de unos 2,5 millones. Tras la crisis inmobiliaria de 2008 el proyecto quedó paralizado cuando ya se había invertido la mitad del presupuesto. Navajas tiene una deuda por habitante de 7.691,59 euros. La deuda en 2021 era de 5.768,70 y en el 2020 de 5.898,54 euros con una diferencia a la baja de menos 129,85 euros.